Mira, güey, la neta yo siento que tú no quieres que yo trabaje aquí, güey. Es que tú no estás trabajando aquí. ¿Me vas a dejar irme al extra, brother? No sé qué estás haciendo aquí. Gordo, te habla mi carnal WhatsApp. ¿Dónde está el gordo, güey? Oye, güey. ¿Qué es mi WhatsApp? Pues va a llover, güey. Pero ya agarra tierra nueva, papá. Siempre trucha con la carrucha. Doña, ya habla el compito de WhatsApp. ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es el WhatsApp? Pues es que dice que está bien guapa, que le gusta ni nada. Señora. Ya, 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 ya. Vamos a checar. No la creda, que no. Mira, quítate el pantalón, güey, para que la crezca. Este, güey. Un saludo para todos los ratas, cabrones. Chido, güey. Gordo. Chido. ¿La ayudo, señora? Ah, ya. ¿Sí puede? Sí. Ay, sí, me siento aquí. Ya la bajo mejor. ¿Dónde nos sentamos? Son las, exactamente las 3.14 de la tarde. No he comido nada. Queremos comer. ¿Alguna vez habían salido con un cajero de Oxxo antes? No. No. ¿Podemos fingirlo? No manches. Vengan, para que salgan en la cámara. Vengan así. Ellas son las primeras chicas que salen con un cajero de Oxxo. Yo sí abro la segunda caja por alumna de ustedes. ¿Ya ven que en el Oxxo hay mordiscos? Si quieren, yo les doy un mordisco. ¡No! ¡Gracel Rumble! ¡Ay, no! Buenas, buenas, buenas. Soy Procopio. ¿Cómo está el business aquí? Porque acabo de llegar a trabajar, me mandaron, pero ando, la neta, ando así como medio crudo. ¿Qué me puedo tomar? ¿Me dejas al tomarme algo así, sordeado? ¿Mande? No, no puedes. ¿Por qué? ¿New Mix? ¿Puedo tomarme New Mix? No, no puedes, pero si quieres, igual esperarme acá. Es que no... ¿Aquí me lo voy a tomar? Algo está raro, ¿no? Güey, es que mira, ando bien crudo, güey. Ando bien crudo y la neta, así como que necesito esto para poder sobrevivir, güey. Y poderte hacer caso. Es más, güey, te voy a decir algo, güey. Me pusieron de tu gerente, güey, la neta, güey. Y si no me das chance, güey, pues la neta como que yo me pongo como Hulk, güey. No, es que en serio no puedes hacer eso. Primero, mejor espérame tantito, déjame consultarlo. Ok, ok, adelante, sí. Sí, porque la neta no... No andaba como con ánimos así de... ¿Pero qué haces? Pues me lo voy a chingar, güey, para rápido ya poder empezar a trabajar, güey. No, no puedes hacer eso. ¿Me puedo acostar ahí atrás? No, no puedes. ¿Por qué? Pues porque no, eso no se puede estar aquí, güey. Güey, a mí los gerentes me la pelan, güey. Bueno, no tanto así, la neta, sí necesito el varo. Nosotros no nos ha dicho nada. Nosotros no te esperábamos hoy. ¿No? No, tú no debes estar aquí. ¿Y qué hago entonces? Pues no lo sé. Ya gasté en el camión. Es lo que yo quisiera. Hola, buenas tardes. Lo que gustes, ¿eh? Va por la casa. Yo te lo invito. Estás muy bonita. Va por la casa. Tengo trabajo aquí. Está aquí en mi habitación. Es lo que yo quiero saber. ¿Qué haces aquí? Lo que ella quiera, brother. Yo se lo puedo dar. Si agarra algo, no se lo cobres, me lo descuentas de mi cheque. ¿Se puede? No. ¿Puedo agarrarme un café? Porque la neta, como que está la temblorina, güey. Toda la crudez y todo. Pero lo pagas. Te lo cobro igual. Pero a la próxima quincena, ¿no? ¿O cómo se...? O el mismo. ¿Aquí mismo? ¿Qué será bueno? ¿Qué me recomiendas para aguantar el día? ¿Qué se toman ustedes para aguantar el día? Para aguantar a los clientes, a los que vienen con las caras y toda esa madre. Mira, güey, la neta, yo siento que tú no quieres que yo trabaje aquí, güey. Es que tú no estás trabajando aquí. ¿Quieres que me vaya al extra, güey? Por mí está bien. Es que no sé qué haces aquí. ¿Me vas a dejar irme al extra, brother? No sé qué estás haciendo aquí. Trabajando, güey. ¿Me vas a dejar irme al 7-Eleven? Si encuentras uno. ¿A qué hora sales tú, güey? Me dicen My Weather y... Saliendo... Me espero en el extra, así que... Ah, ¿tú me esperas en el extra? Sí, yo te esperé. A la hora que salga, ahí te voy a encontrar en otras formas, ¿no? Me dicen My Weather. Yo nada más te digo que... Paco, mucho gusto. Yo soy Procopio, mucho gusto. Buenas tardes, ¿necesitan algo? No, no es... Sí, la segunda caja no se abre. ¿La neta? Oye, güey, estaba grabando desde hace rato, güey. Pues estábamos escondidos nada más para que no vayas a tener pedos. Ahí está la cámara, güey. No, sí ya. ¿Sí? No va a salir tu cara, güey. Para que no tengan problemas. Clonación aceptada. Clonación aceptada. ¡Ve! Hola. ¿Ustedes van al Oxxo? ¿Ustedes van al Oxxo? Yo sí. ¿Sí? Me corrieron del Oxxo. ¿Por qué? Por estarme besando a la hermana del cajero. Y por no querer abrir la segunda caja. Ah, no, por qué razón. ¿Ustedes no tienen hijas? No. Mi exnovia se estaba tomando como tres for loco con un exnovio de ella. Ajá. Y me dejó, me dejó por él. Y yo, no sé, me puse a escuchar Ricardo Arjón así como en mi soledad y todo eso. Y decía, no, pues usted está muy guapa. Tal vez tiene hijas guapas. Y, pues podemos, no sé, me da el número de sus hijas o de sus hermanas. Ups. No, pues no tengo hijas. Todavía estoy soltera. Todavía no se va a participar. Entonces, aquí estoy yo. No te creas. No trabajo en Oxxo. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Ya ves? Soy Kevin. Y nos vamos a ir a tomar un café del Extra o del 7-Eleven para hacerle competencia al Oxxo. Ah, muy bien. ¿Va? ¿Me das tu número? Sí. ¿Sí? Y nos vamos a tomar un café. ¿O nos tomamos New Mix? Ah, sí, sí. Inflaman menos. Inflaman menos, sí, es cierto. Qué bien que trabajas. Sí, ¿verdad? Qué bien que trabajas aquí en Pañales. Porque si tenemos hijos, ya nos los vas a poder dar gratis. Claro, promoción. Te voy a dar un abrazo. Y despídete del cajero del Oxxo más guapo. Muy bien. A ver, sin gafas. ¿Sin gafas? Guau. Guau. Ojo verde. Ojo verde. Buenas. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás, compañera? Oye, aquí no puedes tomar en el Oxxo. ¿Por qué? Buenas tardes, Juan. Adelante. ¿No trabajas aquí en el Oxxo? Claro que sí. No. ¿Traes tu café? No, no, me acabo de entrar. Me dijeron que viniera para acá. ¿Me tienes una escoba ya para echar mi trabajo rápido? No. Te puedo reportar. ¿Por qué? Porque traes la bata. Pero estoy trabajando, jefe. No. Dígale algo, ¿usted trabaja? No, yo ya no tengo yo nada que ver aquí. No, no, no. Yo aquí, yo aquí. Nada más pásame una escoba o algo así para limpiar aquí. Mira, está bien puerco. Disculpa, al ratito en tu tiempo libre podemos pasar ahí atrás para tomarnos un cigs o algo así y platicar del tema. Ahí me avisan cuando tenga algo que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué? Porque no me dijeron qué hacer. Me dijeron, llega, ¿qué hago? No me ponen aquí. Yo siento que no quieres que trabaje aquí. Tú dime, ¿qué onda? Nos tomamos una tuya. No, está prohibido que te subas. Es que es en serio. ¿Por qué? Porque no trabajas. Es una cheve. No, pero es que no trabajas aquí en Oxxo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por qué? Estaba ayudando. Estaba queriendo hacer un poco de servicio comunitario aquí en el Oxxo. Ah. ¿Los puedo ayudar en algo? Sí, una recarga. ¿Sí, una recarga? No, la segunda caja no se abre. Ya se la sabe. O sea, ya es donde debías de estar. Sí, ¿verdad? Sí. No con la cheve. Sí. Ponte ya, pues, a trabajar. Pero yo traigo cruda. ¿Cómo voy a trabajar ahorita? ¿Cómo estás, jefe? Aquí tratando de sobrellevar el día porque... Me dicen abre la segunda caja. Pero yo no quiero abrir la segunda caja. Para eso me salí de extra. ¿Qué dices? Traigo un montón de cruda. La neta. Y luego me dice que no quiere que trabaje aquí porque te ando tomando. Le dije, te la voy a pagar, tranquila. ¿O no? Hola, compañera. ¿Cómo estás? No sé si ya te enteraste, soy nuevo. Pero te estaba viendo ahí como pasados los artículos en la caja y dije, wow, wow, qué manera de pasar los artículos a la caja. Oye, y una pregunta. ¿Tienes novio? ¿Sí? Oh, ya. ¿No quieres tener un novio acá, un gángster que llega a beber a su trabajo? No. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar a...? Te puedo ayudar a... Yo pensaba en mejor limpiar los restos de tu corazón. Damn, 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 damn. ¿Qué pasó? Ya, ya sal, ya, ya salte. No puedo estar aquí. Pero, pues, me habían dicho, me habían dicho que... Ya, entiende, ya, me tuve que salir de la caja ya. Pero por eso... Por eso... Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a... Pues, ni modo, ya, salve la roda. ¿Y qué hago? ¿A qué Oxxo me voy? O que sea, no, por ni modo, al que sea. ¿Neta? ¿Me vas a dejar irme a un 7-Eleven? Sí. ¿Extra? Bye, bye. Es que ya lo hablamos en la patrulla. Si vuelves a pasarte, yo no sé. Amigos, muchas gracias por haber visto este video. Suscríbanse al canal. Este video estuvo rifado, la neta. Me gustó un chingo, la neta. ¿Poco no, güey? Damn, damn. Damn. ¿Cuándo has visto un cajero del Oxxo con estas rolas, güey? ¿Sabe qué? Ya me cansé. Yo no sirvo para trabajar en Oxxo. Me voy a un extra. Digo, porque pues no les parece que esté trabajando yo aquí. Si es que aquí no puedes estar tomando. No, la neta sí necesito la chamba. Era broma eso. Porque tengo dos mujeres y cada una con un chamaco y luego una esperando.